Bueno chicos buenos días que ya son las 8 casi y tenemos en media hora una excursión a Amberes otra ciudad del norte de Bélgica y me pica mucho la barba pues nada ya hemos llegado hace un rato y todo es precioso lo hacemos en el castillo precioso este sitio demasiado como os digo Amberes pasó por una serie de etapas el siglo XVI decadente se quedan sin dinero con lo cual la segunda torre no la pueden concluir Nelo y Patrasha estos dos personajes formaban parte de un libro que escribió una escritora belga el libro es un poquito para cortarse las félixas es muy trágico chicos para los españoles esto de aquí es una concha del camino de Santiago no es igual que la de España pero indica el camino a Santiago bueno tenemos el tiempo libre para nosotros y ahora vamos a comer y después de comer pues tenemos hasta las 4 y media para hacer lo que queramos mira los necesito hasta elbinars pues mira los que me acabo de encontrar en el suelo o sea según el mismo, Pero Tomas, el mismo alguien que conoció al coin. quien habló de utopía estaba justo delante de esta catedral y de la cuenta que os digo con palabras y ya hemos comido que bueno hemos también comprado unos cuantos souvenirs que los enseñaré a la noche y ahora vamos a entrar a la catedral. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Repetimos en otra vez el mirador, el punto más alto de Bruselas. Y el sol está aún ahí. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.